muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de 15 impact antes de continuar os quiero avisar voy a poner en pantalla grande quiero avisarles que el día 15 de marzo vamos a tener otro sorteo de una bendición lunar para aquellos que me han preguntado cómo pueden ingresar a ese sorteo es fácil vale simplemente tenemos que ir aquí a la parte de youtube vale donde tenemos nuestro canal vale vamos a ir un pequeño vídeo rápidamente en cualquier vídeo y usted quiera hablar de los míos vale va a venir aquí vale va a venir aquí va a buscar vamos a suponer que abrimos el vídeo como una persona normal vale vamos a venir a esta parte de aquí abajo vale aquí le podemos dar en blackbird ox o le podemos dar aquí en hasta abajo aparece el disco vale en este disco por aquí está aquí está acá está el disco miren este que dice una también comunidad vale aquí le damos clic simplemente le damos clic a únete a la comunidad vale le damos clic y ya nos manda directamente al disco para que usted se una obviamente esto hay que corregirlo pues está mal precisamente ese código si aparece eso simplemente hay que a la cajita de comentarios de cualquier vídeo recuerden que esto se puede hacer de manera sencilla va a la cajita de comentarios pone y mándame el link de del disco y bueno os voy a mandar el link del disco de todos modos como se ve el disco para aquellos que tengan duda pues simplemente se ve de esta manera vale se ve aquí así vale este es mi disco vienen aquí tiene el nombre de blackbird ox no voy a bajarlo un poquito más para que se vea porque no se ve vale y bueno posteriormente pues nada más le dan a aceptar y meterse al disco y una vez dentro pues ya para poder recibir su premio pues ya intentaremos que bueno pasárselo y comentar con ustedes para obviamente llegar al acuerdo recuerden que los premios se mandan por paypal o se mandan en el caso de la bendición lunar simplemente usted nos da los datos para que yo pueda entrar solamente yo no se preocupe no hay ninguna transa de nada aquí y obviamente se van a pasar los datos por privado y os voy a entrar a la sub cuenta desde la página oficial de mi joyo voy a pagarles la bendición y simplemente me me salgo vale eso sería para la bendición lunar cuando van a hacer todos los sorteos a partir de el mes de febrero en este caso ya pasó el primero fue el día 15 de febrero un poquito antes lo hicimos pero va a ser a partir de todos los días 15 de el mes es decir 15 de marzo 15 de abril 15 de mayo y sucesivamente esperemos que todo el año me alcance el dinero para estarle sorteando bien una vez que ya hicimos este pequeño comercial y ya robé cierto tiempo vámonos a lo importante que tenemos que ver el día de hoy qué evento sigue vale en el siguiente evento se llama pugna triunfal adaptación rápida para enemigos derrotados en qué tiempo lo vamos a tener a partir del día 15 a las 10 de la mañana es decir dentro de un día aproximadamente más vamos a tener el evento que nos van a dar de premios aquí están en pantalla protogemas libros y demás como tenemos que hacer para poder ganar eso hay que tener nivel 20 de aventura vale y obviamente que esto viene en chino en inglés y el sato pero lejos comentó cómo va a funcionar bien ya ha ido directamente a ver el vídeo ya lo tengo aquí programadito vale esta es la portada del evento así lo vamos a encontrar obviamente aquí no están presentando vale posteriormente y nos van a mostrar y voy parando un poquito a poco va a tener tres niveles vale tres niveles de enfrentamiento me imagino que para ir al prop tenemos que hacer el avanzado o simplemente nos van a dar liberado vale eso todavía no sabemos directamente aquí está mira de hecho aquí lo hice abajo completando los eventos más difíciles a nos van a dar las recompensas que básicamente podemos ir directamente al pro una vez que vayamos al pro que es el más alto pues nos van a dar una serie de personajes vale los cuales tendremos que ir rotando hasta cierto punto para pasarlos por cuatro rotas desgraciadamente no vamos a poder usar nuestros personajes con lo cual dudo que nos vayan a este como se llama nos vayan a poder permitir usar comidas así que mucho ojo con esto que aquí prácticamente más es táctica de saber combinar elementos y demás una parte de arribita de los nombres aquí en esta parte de aquí nos aparece el enemigo con lo cual podemos planear cómo matar a ese enemigo bien sobre todo lo siguiente está ahí que tiene importante como pueden ver al lado de los muñequitos aparecen como unos pequeños rayitos esos rayitos van a ser las energías y las veces que se puede usar en cada ronda es decir van a ver cuatro rondas si te consumes las dos veces de ese personaje ya no lo vas a poder usar en la siguiente ronda con lo cual hay que tener cuidado vale en ese sentido y sobre todo hay que tener cuidado también que aquí nos van a mostrar lo que pasa cuando usamos la ronda me van a escoger los cuatro personajes al azar me supongo usted sabrá que combinación hace hay que tener cuidado en este apartado vale porque estos beneficios que acuérdense que anteriormente cuando nos metíamos una parte de un dominio pues nos daban unos beneficios específicos bien si tú escoge un personaje o personajes personajes que tengan solamente una energía los cuatro sumados me den una energía de cuatro o menos no me van a dar la bonificación de daño con lo cual hay que rotar también a los personajes que a lo mejor consideremos que no sean buenos porque deberían funcionar además son enemigos de nivel 85 no son los típicos enemigos de nivel altísimo con lo cual en teoría de con estos personajes deberíamos poder pasarlo sin ningún problema independientemente que con vos que combo usemos así que mucho ojo con esa energía y mucho ojo con usarlos a todos de golpe los que más les gusten y dejar a los que no les gusten fuera como pueden ver aquí simplemente obtiene el bono vemos una pequeña peleita va a ser las típicas peleas de matar vamos a completar el evento y se acabó vale eso es toda la parte me hubiera gustado mostrarles pero parece que se me pasó es que es tan rápido que no no muestra cuando se acaban de hecho aparecen negros los personajes cuando escogen a ver si logra salir esta miren ahí cuando ya se acaban las estrellitas pues se ponen en color sombredito es decir ya no tienen color los personajes con lo cual pues ahí se nota cuáles ya los usaste y no puedes volver a usarlos puesto que ya los usaste dos veces así que tengan mucho cuidado con el evento chicos mucha suerte si tienen dudas pues en vivo lo vamos a hacer como siempre el día que salga en la el día que salga lo haremos en la noche si es que está disponible la noche y si no pues cuando salga lo haremos al siguiente día así que nada chicos pero haya gustado esta información y nos vemos en el siguiente vídeo mucha suerte pero participen para el siguiente sorteo recuerden que para participar en el sorteo si llegaste hasta aquí tienes que estar suscrito si no estás suscrito en la versión de paga de youtube en la versión de paga de twitch pues no vas a tener oportunidad de pasear en el sorteo y obviamente si te suscribes en youtube y suscribes en twitch pues tendrás doble oportunidad así que yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye